Este es un caso más de la indolencia que mata, de la inaptitud de las autoridades. Jorge Alejandro perdió la vida atendiendo a pacientes de COVID y era apenas un estudiante. Sus propios compañeros no lo supieron o no quisieron atenderlo bien. Pues ya venían en estado grave. Se le dio maniobras de reanimación, yo creo por 40 minutos, pero no, ya no respondió. Jorge Alejandro López Rivas, un estudiante de medicina de la Facultad de Estudios Superiores de Plantelista Cala, perdió la vida el 4 de enero luego de que se contagiara de COVID-19, al estar como residente en el área de urgencias del Hospital General de Catepec, José María Rodríguez. Lo que sucedió fue que el día 4 de enero, cerca de las 3 de la tarde, acudió al servicio de urgencias, uno de los médicos internos de este hospital. Este chico era estudiante de la FES Iztacala. En realidad lo que sabemos es que él salió positivo para COVID. Según narran sus compañeros y denuncian en una carta abierta y pliego petitorio de médicos internos de pregado del hospital, el estudiante de 23 años de edad inició con síntomas el pasado 12 de diciembre. Tres días después se reportó enfermo presentando dificultades para respirar, pero aseguran que se le obligó a presentarse, de lo contrario se le reportaría como incumplimiento. Empezó con síntomas y a pesar de continuar con síntomas, en enseñanza se le solicitó que siguiera acudiendo a laborar de manera normal. Para el 21 de diciembre, Jorge presenta saturación del 79%, por lo que decidió acudir a un médico particular, quien inicia esquema por infección de sarcov-2 y el uso de oxígeno. Cada día bajó su nivel de oxigenación, sin que el área de enseñanza diera seguimiento del estudiante, hasta que fue llevado al hospital por sus propios medios con una oxigenación del 65%, perdiendo la vida. Ahora sus compañeros exigenles de garantías. No nos dan el equipo necesario, muchas veces los pacientes no nos expresan que son sintomáticos o que son pacientes de riesgo con COVID y nosotros atendemos así, simplemente con el cubrebocas que nosotros mismos compramos, no se nos dan cubrebocas. Recuerda que Jorge era un buen estudiante y quería ayudar a las personas. Era un niño que le echaba muchas ganas, era estudiante. Entonces, todos los que sí lo conocieron, pues tienen muy buena opinión de él. Aunque temen hablar ante posibles represarias, se sabe que hay varios médicos enfermos en el hospital. Lo que nos han comunicado es que está en el hospital de Alarraza y ya cae en coma, que es el doctor de guardia. Es la doctora Tapia y el doctor José Zacarias, es el que está en resguardo en casita. Y aparte el doctor Martínez, igual, está en resguardo en casa y una de limpieza igual está en resguardo. Ahora solo esperan que las autoridades del sector salud les den respuesta a su pliego petitorio. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Tras el fallecimiento de Jorge Alejandro López, la FES de Iztacala decidió retirar su totalidad de médicos pasantes de pregrado de la facultad, que están asignados al Hospital General de Ecatepec hasta que se mejoren las condiciones para que todos puedan realizar su trabajo con las medidas de seguridad adecuadas.